RANQUI Dame, 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 dame Te di duro en la cama y ni siquiera me fingía. Yo te di pa' tu salón, te di pa' tu bebida. Te di duro en la cama y ni siquiera me fingía. Interesa a tu privada más que una trompa en la barriga. Tú eres una de esas catas y que nadie me lo diga. Tú a nivel de pica pollo y quieres que te compres pizza. Por favor, coche bomba, aterriza. Y uno es bacano y vive de lo descuido. Donde quiera que llegamos rumoran en los oídos. Ese tipo son capos. Y nos damos las mujeres que queremos. Así que, tipo, deja el dam, 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 dam. Dame, 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 dame... Coño, tú si pides. ¿Coi, coño, tú si pides? Coño, tú si pides. Desaboyate manita, que yo soy artista. Y tú te vas чем un accidente de patanita. Te tengo milita, no se mazoquita Que tú eras dicta los trucos que te mueren aplica Que tú eras dicta los trucos que te mueren aplica Y tú te ves como un accidente de patanita Y tú te ves como un accidente de patanita Tú te ves como un accidente de patanita Dame, 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 dame Toma, coño tú se pide, coño tú se pide Dile a la tipa que deje el dame Toma, da, 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 dame Toma, dile a la tipa que deje el dame Toma, coño tú se pide, coño tú se pide DJ Plano Produciendo, la gente que están rompiendo Ranky La voz del hip-hop dominicano Bacanín, Jonathan Con los fucking guantes Salomon King, que lo que, que lo que Dale, dale, dame, dame Toma, toma Poco bulto ahí Guaricano, que lo que veo en Santana Dame, dame, toma, toma, dame